Yo soy bien respetuoso ahí en esa aseveración, no sé quién la esté diciendo. Hoy estuve en la Secretaría de Seguridad platicando con el general Freilán que tenemos que tomar ya una acción distinta, y no lo digo en tono de crítica despectiva y destructiva, pero los municipios se tienen que involucrar. Los municipios no podemos continuar diciendo que no tienen policías o que los elementos no pasan los controles. Realmente tienen que tomar cartas en el asunto. Yo voy a generar una reunión urgente esta semana con un grupo de coordinación para ver qué propuestas concretas hacemos con los municipios, cómo los ayudamos, pero definitivamente no es falta de coordinación, lo que pasa es que no tienen elementos. Prácticamente los municipios quieren que la policía estatal cubra algo que también es inherente a responsabilidad municipal. No me doy abasto, tengo 915 policías estatales para un estado muy extenso y en donde ellos tienen que entender, y lo saben, y también tienen voluntad, pero tenemos que empujar para que sea así, que tienen que contratar mucho más conocidos.